¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos como todos los días a los lives de Billboard Estamos chequeando el sonido Antes de enlazarnos con Agustín Casanova Que usó TikTok para hacer este no correspondido Con la cumbia de siempre Con la onda de Agus Si se escucha bien Ya lo enlazamos a Agustín Me encanta el tema nuevo ¿A ustedes? Al lado de los comentarios Están las preguntas y respuestas que le vamos a A mostrar a Agustín En un ratito En este video vertical que se mandó Agustín Un verdadero amigo de la casa Me parece que ya anda por ahí Así que lo vamos a enlazar Hay tantos que pidieron transmitir Que me cuesta encontrarlo ¡Qué banca tiene el Agu, eh! Tengo miedo a enamorarme Hola Popi ¿Cómo estás? Gran fotógrafa argentina Que todos estos besos caigan en vaso vacío Con miedo a darte todo Pedí mi autorización Agu Porque hay tantos No sabés la cantidad de personas que se quieren meter Impresionante Mientras disfrutamos No correspondido En este viernes por la noche Sí, ya no sabemos qué día es hoy, ¿no? Lo voy a buscar en los comentarios, Agustín Pedí que estaba por ahí Voy a enlazar de vuelta este tema también Me encanta Ya no me deja ni siquiera buscarlo Se traba de la cantidad de aguante que tiene Agustín Ahí lo estoy buscando en los comentarios que había puesto Y ya lo enlazo ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien? ¡Qué ganas de estar en una discoteca! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas de estar en una discoteca bailando, por favor! Ahora sí que me gana ¿Cómo estamos? Así te escucho, ¿bien? ¡Qué grande, Agustín! ¿Cómo te la jugaste con video vertical, con TikTok? ¿La entendiste? Video vertical No, increíble Increíble y además Vaya redundancia Con TikTok, además que TikTok Cuando subí el video me lo borra Me lo borra por derechos de copyright Me está jodiendo Te juro No pude Estoy intentando organizar con la discográfica No puedo encontrar Las soluciones de lío Usando la plataforma TikTok Me borra TikTok el video Pero además que Pones tu propia música en TikTok Claro, es mi propia canción Pero me Son todos derechos Increíble Hay que hablar con los amigos de Pelo Music Yo te lo resuelvo Yo te lo resuelvo Me olvidé de decirle a Pelo Es cierto Me olvidé de decirle a Kesh Che, qué buena onda ¿Y qué onda vos con TikTok? Y soy bastante malo con TikTok La verdad no me estoy llevando muy bien Hago alguna cosa cada tanto Porque me lo están pidiendo Pero no soy muy creativo ahí Me di cuenta que Dije, esto es una recontra plataforma Pero al final no estoy siendo tan creativo Pero creo que es hasta que me lance Hasta que me lance Ahora la cuarentena es un buen día Tenés esa chispa Sabés bailar Tenés onda Así que no lo dudo Vos sabés que estaba mirando En estas cosas que uno tiene en la cuarentena De mirar de todo La historia de TikTok Y yo no sabía que habían comprado Musical.ly ¿Te acordás de Musical.ly? Sí, me acuerdo Era muy parecido Por eso, lo transformaron en TikTok Que son los mismos Mirá Ah, claro Yo sabía que se había hecho Es igual y es increíble Cómo crece una plataforma Un segundo para el otro Tan rápido Cómo se hace la moda Y chau Todo el mundo Usuarios Che, Agu ¿Estás tomando mate O a esta hora ya aflojas? No, a esta hora Vengo tomando mate Desde las Desde las 2 de la tarde Recién acabo de terminar A las 7 Ponele, terminé Hoy tomé bastante ¿Y a dónde se enganchó la cuarentena? Yo me vine para Argentina Para mi casa Digo acá Porque Por las dudas Porque hacía mucho tiempo Que no estaba en mi casa Estuve de gira Un mes y medio Entonces Estaba en Uruguay Entonces por las dudas Dije Voy a ir a Voy a ir a casa Por las dudas Porque ya veo que si sigan A cerrar la frontera Y está Y ahora me vine para acá Y justo cerraron la frontera Enseguida Así que Pude venir a casa Pero no puedo ir a Uruguay Con él Claro, claro Che Y tenés ahí una placa Tenés una compu Tenés un micrófono ¿Puedes maquetear? Sí, tengo todo Tengo todo mismo Todo acá A ver Tengo todas las herramientas Lo tengo acá sencillo Con la Buen micro Buen micro Buena máquina ¿Tenés un Apolo? O me pareció a mí ¿Tenés un Apolo? Tengo un Apolo Sí, un Apolo Twin Y una Mac Y ahí tiro Un pre Algo Grabo Y lo voy mandando Ya está Y ahí ya estoy Ya estoy hecho con eso Y ¿Son días de inspiración O son días de tranca? Por momentos sí Por momentos no O sea, es que a mí Me pasa algo muy particular Cuando quiero escribir una canción A veces me Me tranco un poco Pero Cuando no quiero Cuando tengo algo que hacer O estoy en la ducha O algo Sale Directamente Es increíble Y es desesperante Porque en el momento Que estoy cocinando O algo Es como Uy, qué lindo Esto, qué bien Entonces tengo que buscar Algo rápido para grabar Pero me siento acá Me siento con el piano Así a pensar Y me tranco un poco Che, August Vos sabés que Te cuento un poco El contexto De por qué pedí hablar con vos Son como continuaciones De charlas Que ya veníamos teniendo Ajá Entonces como Primero agradecerte Que ahora la ventana La puerta de tu casa En este momento tan Un placer Especial Y yo me había quedado Con muy buena vibra Cuando hicimos el podcast Ahí en Billboard Me quedé como reflexivo Me quedé pensando Y medio que anticipaste Un poco esto Me hablabas de la velocidad Del mundo De que había que volver Al eje De que había que frenar Un poco la pelota Y terminó pasando Obligatoriamente Te hiciste vos Tu propio Che Yo ya la venía Medio barajando O sea Yo creo que De todo eso Lo veo como un lado Como algo bueno Yo siento que a mí No me afecta tanto Tengo la suerte De que no me afecte tanto Me gusta estar en soledad No me molesta Estar en mi casa Entonces esto Como que en realidad No lo estoy sufriendo mucho Aunque sé que obviamente Económicamente Lo va a sufrir El mundo Entero Esto fue una piña De conciencia O sea Automáticamente El humano entero Tuvo que sí o sí Despertar Y salir de su rutina Que era algo que Muchos Quizás Capaz que nos dedicamos Al arte Intentamos que la gente Haga Que salga de esa rutina De levantarse Que obviamente Hay que hacerlo Pero Despertar un poco De este ciclo Que está pasando Y Y te obliga también Además a ser más solidario Nos está obligando A Abrir la cabeza Entonces yo Para mí esto Es malo Pero a la vez No es tan malo ¿Ok? O sea El precio que estamos pagando Es muy alto Hay gente que se está muriendo Hay gente que se está enfermando Pero mundialmente Y socialmente Para mí va a ser Como un despertar Muy Muy grande O sea Una evolución mental Muy grande Y muy linda Que lo vamos a ver En realidad después Lo vamos a ver Cuando pase la tormenta Ahora estamos en el ojo De la tormenta No estamos viendo nada Y todo lo que venga De acá para adelante Va a ser una desgracia Y es así El que tenga la capacidad De empezar a ir viendo Las cosas buenas Que va a empezar a dejar esto Va a ser El capacitado Quizás para poder Aprovechar la situación A crecer como persona Y de otros lugares Pero bueno Mucha gente va a sufrir Por eso Obligatoriamente Todos vamos a tener Que ser más solidarios Sí o sí No hay otra Me gusta Me gusta Lo que decís Y de vuelta Me parece que lo venías Ya cocinando En tu cabeza Como cuando hablamos ahí En el podcast Lo pueden escuchar Está ahí en Spotify Y en todas Y en todas las plataformas Yo le quiero decir a todos Que al lado de los comentarios Bueno ya llegaron cientos Pero al lado de los comentarios Están los Q&A Las preguntas y respuestas Que sobre El final de la charla Le van a mostrar Las cinco más divertidas Agustín son de este estilo Viste ¿Qué banca tenés? Lo primero que te quiero decir Es que los días Que ya Desde que anunciamos Que íbamos a hablar con vos La banca La canta de mensajes Que nos entró a Billboard A mí personal Tremendo Tremendo Y veo que los fans Ya son medios productores tuyos Ya te dicen Hacé featuring total Hacé reino Me putean O sea Literalmente Me como Más puteadas de ellos Que Que de mi propio equipo De trabajo Porque Son Encargadas y encargados Son varios ¿No? En decirme En organizarme Por ejemplo Las listas de prensa Decirme Che mirá acá tenés este show Vamos a hacer esto O sea Me guían en todo Básicamente En mi vida en general Hay gente que He llegado Y lo tengo que admitir Es una vergüenza decirlo Pero es verdad He llegado a preguntarle A Alguna fanática ¿Dónde voy a tocar? ¿A qué hora voy a tocar? Me estás jodiendo Sí, sí Así de desastre soy Y me han dicho ¿No? Tipo No, al 27 Tenés prensa en tal lugar En tal día No sé qué Y me han dicho Porque saben más que yo Obviamente Mis padres directamente Le preguntan a ellos ¿No? Ya no me preguntan a mí Ni a padre Sí, ¿cómo están ¿Cómo están los viejos? Me imagino ahí En Montevideo, ¿no? Bien, están en Montevideo Ahora Justo Papá está medio Está bien papá Lo que no está muy bien Es mi abuela Y hoy me enteré Bueno O ayer en realidad Así que Nada Estamos como que un poco Ahí expectantes Ya de paso Le mando un beso Y mucha Mucha energía Pero bueno Eso también Se complica, ¿no? Estar lejos de la familia Y saber que Tener un familiar Está mal de salud Es un poco raro Es un poco No sabes que Hablando de eso Mi vieja Que se mete en los lives Opina Después me manda Whatsapp No te toques la cara Me da consejos Está como media preocupada Y te voy a decir por qué Ella Tiene la teoría De que este virus Y la sociedad Está como Apartando Como que están Sacando a los viejos Y a los abuelos Y está enojada Y me dice ¿Le podés decir a los artistas? Que son los verdaderos comunicadores De esta época Que son las personas más sensibles De la sociedad ¿Les podés decir Sobre esto? ¿Y cómo se ven ellos Después de los 80 Pelos blancos? ¿Qué les gustaría estar haciendo? ¿Cómo les gustaría Vivir? Así que te traslado La de mi vieja Ya que hablamos De esa generación Bueno Yo creo que tu mamá Tiene razón O sea Tiene parte razón Es verdad que si esto Es creado De una forma Económica O sea Si esto es creado Todos tienen varias teorías ¿No? Pero si es creado Por un país Es cierto que A los primeros Que van a querer sacar Es a la gente mayor Porque económicamente Es la que Menos rinde laboralmente Desgraciadamente Porque nosotros pensamos Que en realidad A diferencia De por ejemplo Las culturas indígenas Donde la persona adulta Es la más Importante Porque es la que más Tiene esa habilidad Es el jeque De la aldea Claro Claro Mientras más se da Más Más craxos Por así decirlo Bueno pará Acá no Acá intentamos En nuestro mundo actual En nuestro mundo actual En Japón Es igual Que le llaman como La librería De los elefantes Que cuando uno Se jubila En una empresa Y tiene para siempre El derecho De ir a esa empresa Se agrega El nombre de la empresa Como un nuevo apellido Entonces van a leer el diario Van a tomar el desayuno Van a hacer algo ahí Y los más jóvenes Van a pedirles consejos Es que esa es la Esa es la clave Para mí De una gran evolución O sea No vas a aprender Más que una persona En toda su vida Que estuvo Haciendo algo Por eso un poco de rabia Me da cuando Yo soy como muy sensible Y muy estricto En cuanto al respeto Y el trato Hacia la gente Mayor Yo como me veo Uf Qué pregunta Me parece que Ojalá abuelo Ojalá pueda ser abuelo Pero Más que nada Viviendo la vida En un plan Entre plantas Y Como plantando cosas Medio que en el campo Disfrutando un poco De la naturaleza Y leyendo mucho Como Como en ese plan Como siempre me gustó Me gustó ser un viejo Siempre me gustó ser un viejo Barbudo de pelo largo Así que seguramente sea así Un viejo barudo Con una pipa en la boca Me hiciste acordar A Gustavo Santolalla Que hoy hablé con él A nivel personal No público Por Zoom Es que está enganchadísimo Con el Zoom Y estaba ahí en Los Ángeles Con una barba Blanca Que hacías Era como Le digo Gustavo Sos el Claro El del señor De los anillos ¿Viste? Ese, ese Así quiero ser yo Un viejo así Con una bata Una pipa Y una barba blanca Grande así Qué grande Sí, Agus Voy con las tres preguntas Que le hago a todos los amigos Que nos abrieron Las puertas de su casa Las amigas Que realmente Tienen este momento Que vale un montón Para los fans Vale un montón Para nosotros Viste que hay como Una ansiedad muy loca Y a la vez estamos Contenidos entre cuatro paredes Es cierto Entonces nada Agradecerte porque Habla de lo que sos De lo que Uno percibe cada vez que te ve Pero te tocan las tres Iguales que a todos A ver Cómo está tu cabeza En esta cuarentena Uy, a ver Arranco con la primera ¿Qué no puede faltar Durante una cuarentena En la cocina En la cena En los estantes De la cocina De Agustín Casanova Eso que te pone de mal humor Que hasta el punto Que cuando se está acabando Te pones un barbijo Te pones lo que sea Un casco Y salís a enfrentarte Al virus a la calle Galletitas Las galletitas Son cruciales Sí Y porque A la noche Me viene como Un poco de dulce Viste, ganas de dulce Y me tengo que Lavar un paquete De galletitas Sí o sí Entonces generalmente Cuando estoy acá En la computadora Solazo Le ponés dulce de leche Le ponés marmelada Algo Cualquier cosa Cualquier que sea Galletita dulce Sí Si por ejemplo Tengo saladas Que es el caso de ahora Tengo saladas Tengo en la heladera Un dulce de batata Entonces Voy a la noche Pum Corto el dulce de la batata Y mantengo ahí Como ese nivel De azúcar No sé Si no Si no tengo nada dulce Sí Se pone complicada la cosa Me pongo Me pongo raro Me pongo raro Mirá Che Y Oreo Melba No sé Estoy pensando en galletitas Dulces Está las Toddy ¿Cuál te gusta? Si te tengo que mandar Un cajón Sí En realidad voy con cualquiera Ahora estoy probando unas Que la otra vez comí Que son bastante sencillas Son como obleas Obleas Se llaman ¿No? Unas que son No me acuerdo Me llaman ahora Ahora se me acabaron Justo ayer Pero son Óperas Obleas No sé cómo se llaman Con O Son Son justamente Las óperas Ahí va Óperas Deben ser óperas Al Uruguay no hay Pero Las clásicas No En Uruguay Como de 20 Uy Las Drills son asesinas Lo que pasa Que las Drills Es un paquete entero Y yo siento que En una noche Lo devoro seguro Debo comprar 30 O la bridge fuerte O strong No me acuerdo Pero Sí Y me imagino Que la pataya Ahí dulce de leche Para vos Que te gusta Dulce de leche Dulce de leche Sí ¿Sabes lo que me gusta Hacer bastante? Panqueques con dulce de leche A veces me viene Me viene como una Una sensación por adentro De panqueques con dulce de leche Y hasta que no lo hago No lo puedo terminar No lo puedo sacar Es increíble Empecé a pensar cosas Uruguayas Desde Conaprole Bueno Tantas cosas ¿Te molesta cuando te dicen Che Uruguay es el mejor país del mundo? Muy de argento eso ¿Viste? Los brazucas y los paraguayos También lo dicen Pero hay como un romance Con Uruguay Es cierto Y vos siendo uruguayo Real ¿Te parece raro? Te llega a decir Che No Vos sabés que a mí Me llena de orgullo En realidad Uruguay yo lo aprendí a valorar Cuando salí de Uruguay Cuando empecé a viajar Con la banda Ahí Empecé a valorar mi país Creo que nos pasa a todos En realidad Porque aprendemos otras culturas Y aprendemos otras cosas Lo bueno y lo malo De otro país Y Y yo creo que Uruguay Tiene muchas cosas buenas Y Y algunos uruguayos Al no salir quizás Al no tener la oportunidad Porque bueno También es una oportunidad No las pueden ver No las pueden valorar Pero eso es algo que Yo mismo me di cuenta Que crecí Y Y es algo que estaría bueno Acá pasa lo mismo En Argentina pasa lo mismo un poco Tuve la oportunidad De recorrer toda Argentina De punta a punta Y todas las provincias Entonces Conozco Argentina Muy bien Y Sinceramente Cuando Un argentino Me dice Que se va A otro lugar A vacacionar Está bien Igual no está mal Pero que se va a otro lugar No sé Con nieve Sin haber ido nunca A Bariloche O lo lindo que es Ushuaia O lo que es las leñas Y demás Como que me genera Un poco Una sensación Media rara Porque el comentario Generalmente es Nada Esto es Argentina Es acá nomás Pero como que No conocen Ni siquiera Ustedes mismos Realmente Las bellezas Que tiene el país Entonces Es un poco Un poco De rabia Es como Fuiste a tal lugar Fuiste al perito Moreno Fuiste a las leñas Para ver como es Y como Nada Es Argentina Prefiero ir a Europa Está lindo Europa Pero bueno Andá Sí Pero mirá que yo fui A las playas Argentinas Hay divinas Ni hablar los lagos Recién nombrada La angostura Estuve ahí también En el perito moreno Las cataratas Es verdad que en Uruguay No hay nieve Nunca lo había pensado No hay nieve En Uruguay no hay No hay muchos ecosistemas Hay llanuras No hay montañas No hay Es como un país medio Que no tiene mucho En realidad Pero lo lindo de Uruguay Es socialmente para mí Tiene cosas buenas La gente es maravillosa La gente es maravillosa La gente me gusta La tranquilidad La tranquilidad Como que Habría que darle una dosis De De Uruguaya al mundo De cómo el mundo Tiene que ser Porque había que bajar Un cambio Es bueno Es bueno A mí eso es lo que más Disfruto Que la La velocidad en la que va A veces le puede parecer Muy lento a alguno Pero Pero a mí me gusta Yo la disfruto Disfruto ir a la panadería Y charlar con el panadería O quedarme hablando Con el camisero O con eso Que sé No sé Disfrutar un poco De eso Como si fuese una ciudad Pero a la vez también Un pueblo del interior Que sé yo Tiene una mezcla de eso Y Es rarísimo Yo tengo amigos europeos O gringos Algunos de mucha guita También De muchos billetes De bancos De inversión Que hacen Ibiza San Tropez Mónaco Y Punta del Este Es como una Una plaza Para Y a la vez Muchos dicen Ah Punta del Este Lugar de joda No Es un lugar Re familiero También Te vas un poquito Te vas a Rocha Te podés ir a La Paloma Te podés ir a Punta del Diablo Te podés ir a No sé A Atlántida Es para El programa Que vos quieras ¿Viste? Sí Yo creo que A mí me gustaría Por ejemplo Vivir Cuando más grande Esos días ahí O sea Quizás Me preguntabas ahora De viejo y demás Creo que elegiría Un poco Uruguay Primero porque Es todo más chico Entonces Acá las distancias Son muy grandes En Uruguay Siento que es todo Muy cortito Y me gusta Pero más que nada También por esa Por esa tranquilidad O irme En el interior de Argentina En algún En algún lugar con nieve Soy muy fanático De la nieve Totalmente Che ¿Y tenés jardín ahí En tu casa? ¿O tenés un Para mirar el sol? ¿Cómo te lo vas a arreglar? Tengo un balcón Que es este Que me pongo acá A tomar mate Uy mirá Están cayendo relámpagos Justo Que me pongo Están cayendo fuerte Están cayendo fuerte Tengo una vista Bastante Grande Ah Es una rellida vista Es como Allá hay relámpagos Ahora no sé Si va a quedar Un Una linda bendición Ahí no Acá La magia pura Acá Yo de este Mi lugar Me siento ahí Si prendo Te vamos a cerrar Medio raro La gente ya lo sabe Pero vos no creo Que lo sepas Pero yo creo En los duendes Si me habías contado Lo que tenemos Son varios duendes Cada uno ¿Le pusiste nombre? No Cada uno tiene su nombre Pero últimamente Vienen pasando cosas Medias raras En mi casa Y Vienen pasando Cosas muy raras Ante de ayer Justo hice un vivo Contándole Lo que me estaba pasando Y Bueno Ahora Están como Estaba acá Mirá te voy a contar Vas a pirar Estaba acá Grabando En este micrófono En esta computadora Y en un momento Siento que atrás Migo Mueven el sillón Como Se siente este ruido Me saco las auriculares Miro para atrás Y cuando miro para atrás Empieza a sonar música En la computadora aquella Ponen play a una pista Ahí medio que quedo paralizado Quedé paralizado Vengo para acá Vengo para esta computadora Pongo pausa Y cuando pongo pausa Se empieza a reproducir aquella ¡No! No, boludo No sabés lo que fue Apenas No sabés lo que fue Para dormir después Apenas pasó eso Empecé a hacer un vivo Empecé a hacer un vivo Porque me asusté tanto Que Para sentirte con alguien Claro Claro Dijo Dije Si me llega a pasar Cualquier cosa Voy a estar en vivo Y no sé Como la sensación De que alguien me iba a ayudar Es muy loca La sensación De grabar Hay que ir a tu estudio Y comparte Te voy a mostrar Lo que tengo yo por acá Tengo unos monitorcitos Un controlador Una Focusrite Un poquito más vieja Con esta compu Y después nada Me defiendo con estos instrumentos Que se yo Pero es muy loco Me hiciste acordar Que hay un momento Que perdés el sentido del tiempo Mientras grabás Me desentender en esto Que pasa de la una A las cuatro de la mañana No sabés cómo Que entras en un tubo Y que en un momento Te da miedo Los auriculares Sentís una Olvidate Y yo Después no pude grabar más O sea Me pasó eso Y quedé totalmente Petrificado Justo ayer Más cuando te motivás Y cuando las cosas Te van saliendo bien Te motivás Y empezás como a grabar Y a grabar Y ayer me pasó Ayer estuve como Seis horitas Con él grabando ¿Y te sentís un canal? Creo que sí En cierta parte sí O sea Me siento un canal De distintas maneras Hace mucho tiempo Estudié Reiki Y Reiki Justamente Es la canalización De la energía Entonces Por ese lado Sí me siento un re canal Porque le hago mucho Reiki A mucha gente De la que viene a mi casa Es como una bienvenida También ¿no? Y Pero sí Siento que ciertas En realidad todos Somos Canales Por así decirlo Solamente que algunos Pueden Jugar a desarrollarlo más Siento que Lo que juego Eso me dijo Justo Mirá Mirá como Qué día A mí cuando me pasa Sí Y de hecho ¿Querés hablar de cosas locas? Yo pongo el flyer tuyo 2024 Y después veo la fecha Y era 24 del 20 24 del 4 del 20 Como si tuviese pensado O sea Muy loco Esas cosas a mí Son como Estoy haciendo las cosas bien En lugar indicado Digo Dije Esto va a estar bueno Dije 10 Eso Hay momentos en los que te pasa Dos veces por día O tres Y es una locura No sé si son mensajes O qué Al de 11 11 le puse alarma ¿Alarma? Sí Para mirarlo Tiene 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 mucho mensaje La encendencia Yo creo que Che Agu Voy con la segunda Vale Voy con la segunda De las tres Obviamente tuviste tiempo Tuviste tiempo Para pensar Para estar en silencio Pero también para ver pelis Para ver series Para leer No sé si tenés flow Si usabas Netflix directo YouTube Lo que sea Pero ¿Qué te inspiró? ¿Qué te gustó? ¿Qué te emocionó en estos días? ¿Qué obra? ¿Una peli? ¿Serie? ¿Película? Cuestión de tiempo Vi Que estuvo muy buena No la vi Y la invención de la mentira O la mentira original Se llama Las dos Vieja Vieja, vieja Es una mentira Es una mentira Es una mentira Bueno Cuando miente por primera vez Alguien Y ahí Se descontrola todo Sí Es una mentira Es una mentira Millonaria Claro Y cuestión de tiempo La vi ahora hace poco Está buena Está fuerte Me dejó llorando ¿Cuál es? A ver, recordame Recordame un poquito Sin spoilear Cuestión de tiempo Es una que Él tiene la capacidad De volver Su familia Todos los hombres De su familia Tienen la capacidad No sé si es vieja Pero dos mil y pico Tienen la capacidad De volver al pasado Y alterar ciertas cosas Si no la viste Mirala Es un pelirrojo Que claro Descubre Que a cierta edad El papá le cuenta Que su familia Por parte de todos los hombres Tienen el poder De viajar en el tiempo Hacia atrás Solamente hacia atrás Entonces claro El tipo Todo lo que le va pasando O haciendo Vuelve para atrás Para intentar remediarlo Pero Está todo el efecto mariposa De que hace algo Y termina siendo otra cosa Es muy buena Ahora ¿Es la de Nicolas Cage? No Los actores no los conozco Sé que son unos ingleses Esa de Nicolas Cage Me acuerdo Que está hecha en Nueva York Y que Después tiene una máquina Del tiempo En Navidad A partir de Navidad Y ve su vida O como magnate Ejecutivo O un hombre de familia Creo que llama Hombre de familia Es la otra Si no la viste Chequeala Porque te va a gustar Si te gustó esa La voy a ver La voy a ver Y después Nicolas Cage Viajeron en el tiempo Y me salió Me salió La foto De Nicolas Cage Con otro tipo No sé si En 1100 Muy parecido Pero hay varias Hay muchos viajeros En el tiempo Es raro todo Che voy con la tercera Me vas a entender Vos como artista ¿A qué artista Te voy a dar Para elegir Argentino Y Uruguayo? Te debes Estudiar O reestudiar ¿A qué me refiero Con esto? Leer una biografía Ver un documental De cómo grababa Los discos Meterse en su cabeza Analizar por qué Todo un álbum Completo Tiene ese orden Meterte realmente En un artista No el que más te guste Sino Ese que decís La verdad que a partir De ahora A mi carrera Le falta una dosis Como académica De qué músico O artista La gente Ya lo va a saber Seguro Yo creo que Abel Pinto O sea ¿Lo estudiarías más todavía? De todo lo que sabés Lo estudiaría más 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 Sobre todo En cuanto a técnicas vocales Y Para nosotros Los cantantes O por lo menos Para mí Que estudio Canto Lo escucho Analizo Tu técnica vocal Y me parece una locura Entonces Es como que imposible Y en cuanto a las canciones La producción Cada cosa Está perfectamente Perfectamente analizada Más allá de que lo loco Es un talentoso De por sí Sé que es muy exigente Entonces Cuando escucho Una canción O un disco Si la letra A la dice O, R De tal forma Sé que eso es Con un previo análisis Porque sé que Lo hace Claro Está pensado Porque sé que es así Y eso es como Un poco admirable También Porque O sea Que soy un artista Por todo lo que me está diciendo Sos un tipo Que estudia Si, si, si Estudio porque Porque me gusta En realidad Me gusta todo Lo que es la anatomía Sobre las cuerdas vocales Sobre las narices Todo lo que es esta parte Este Me gusta Como surge el sonido La producción musical Me gusta todo Por eso en realidad Como que cuando me preguntan Che, ¿y qué música escuchás? Y no escucho ninguna Porque en realidad Si hay algo que amo Es escuchar El metal más pesado Y satánico Que pueda existir Porque me interesa saber Qué es lo que quiere Transmitir la otra persona Qué es lo que quiere Transmitir ese artista Cuáles son sus técnicas vocales Los cantantes de heavy metal Con su lírica Este Su canto lírico Y su lírica también Este Todo eso es como que Se me abre El espectro muy grande Es como Todos de alguna forma Expresan su Su arte Y su forma de expresión Así que es algo Muy interesante Y vos en Abel Ahí encontrás como Más allá de De un colega Encontrás como Como un Yoda Como un maestro O sea Si lo querés estudiar De esa forma Es porque Mirá que lo Me lo estás nombrando Mucho, Sabel Y lo que pasa Que Hay gente Que bueno Las canciones Son divinas Son hermosas Eso no hay ninguna duda Y que Públicamente no van a escuchar Pero Yo lo miro desde un punto de vista De talento técnico También Y me parece una locura El trabajo Mismo el trabajo Y el progreso Que ha hecho Con su voz Escuchando un disco Desde el 2007 Escuchando un disco Ahora Se ve un desarrollo vocal Un trabajo Muy Muy zarpado Entonces Yo cuando lo escucho Tiendo a hacer eso Mismo si canto Alguna canción De él Porque estoy acá En mi casa Tiendo a analizar Si hacerlo a mi modo Pero analizar Cómo llegó a ese tono Cómo hizo esto Cómo hizo ese sonido Y muchas veces aprendo Y descubro Partes de mi voz Que yo no conocía Gracias a eso Me ha pasado Decir Bueno Cómo hace esto Cómo hace este tono Porque tiene que Llevar la voz A algún lugar Y no sé dónde No la estoy encontrando Y a veces la encuentro Y descubro Que yo tenía Esa cosa Que nunca había visto Que nunca había sentido Por así decirlo Porque nos manejamos Los cantantes Por sensaciones Y ahora digo Bueno A ver si la uso En esta parte En esta cosa Y aprendo O sea Involuntariamente Loco es un maestro Para mí Che Y sos amigo ¿No? No No lo conozco Nunca lo vi ¿No? No Nunca lo vi Ah Mirá Mirá De hecho Está pasando algo Muy loco Estoy leyendo Los comentarios ¿Qué pelis veía Agustín? Una era La del tiempo Y ¿Qué otra me dijiste? Me dijiste Que yo la había visto La del tiempo Y la de Ay ¿Por qué se me olvidó? La del tiempo Y la de La cuestión de tiempo Y La mentira original La invención De la mentira La mentira Excelente Ahí dicen Que estaba Abel En el vivo Y no te preocupes Porque eso lo dicen Todos los vivos Así que Invención de mentira Me hacen siempre La misma broma Cada vez que hago Un vivo Está Abel Agustín Es un bullying Perpetuo Que me hacen Todos los Es un bullying ¿No? Sí Conozco Todos los vivos Me hacen los vivos Sí Hablando de los vivos Le mando un beso grande A Susana Wilner Que es mi mamá Que siempre se mete Vamos todavía Mirá Hay varios Que tienen que ver Con esto Yo los voy a ir agrupando Pero las hablo Tiene que ver Con Ángela Torres Ajá Tiene que ver Con Con esto ¿Qué me puede decir? Bueno De De Ángela Hace poco Hicimos un vivo Hace mucho No nos vemos Cuando nos íbamos A ver acá Y acá De caer un relámpago Un trueno Cuando nos vimos acá Cuando llegué a Argentina Se Se cerraron las fronteras Y Vino la cuarentena Así que yo no la podía ir a ver Y Y Si extraño Simona Sí Extraño un montón Extraño grabar una tira A pesar de que es muy duro Porque te quema la cabeza La verdad Aprenderte los Los diálogos y demás Pero Extraño Extraño actuar Siento que es otra forma de expresión Que descubrí Que está muy linda Sí Es parte de tu 360 ¿No? Eso lo hablamos la otra vez Yo creo que Se nutren mutuamente ¿No? Tu parte de actoral De intérprete Y tu parte de Agustín Al frente Froman ¿No? Sí Literal Aprendo mucho Crezco como artista En general Che Ahí mirá La que tira a flor Está buena Me gusta ¿En qué época Te gustaría vivir Si no fuera esta? Creo que me gustaría Vivir Pasé que era una época Muy dura Me hubiese gustado vivir En la época Media Más o menos Game of Thrones Ahí va Claro Una onda así Una onda Vikinga Leña Como más o menos O sea Espadas y demás Pero no me gustaría pelear O sea No porque me gustaría Pelearme Si no porque me gusta Todo ese contacto Más natural que había Mirá esta creativa Que te da Juli Ser invisible O la capacidad De teletransportarte Creo que No Teletransportarte Ay no sé A ver O sea que Uno tiene Creo que Teletransportarme Sí ¿Sí? Sí Te voy a transportar Sí Te voy a transportar Sí Porque ser invisible No sé No sé Qué beneficio Le podés sacar Que se En medio voy a ¿No? Sí Medio raro Horrible Entrás a una habitación Están a la misma ¿Qué onda Marama Va a volver? Y nunca se sabe No Yo creo que Nunca se sabe Yo lo que dije Hace tiempo Es Ahora tengo la chance De volver con Marama Antes no la tenía Ahora sí Y Si Marama tiene que volver Va a volver No Hay mucha gente que está de acuerdo Mucha gente que no Pero al fin y al cabo Voy a hacer lo que Lo que me sienta bien yo En realidad Entonces Si tengo ganas de volver Para divertirme Lo voy a hacer Seguro Corta Corta Porque además Si vas a sacar Tranquila Digo para Antes de contestar Digo Agustín Casanova Y Marama Son docentes Y yo digo que Marama Es un monstruo en sí Que los tiene a ustedes Que es una entidad propia ¿Viste? Como dice Metallica Sobre Metallica Headfield Pero que a la vez Vos creciste como Agustín Casanova Incluso esto que hablábamos Del actor Y qué sé yo Pero que tranquilamente Podrían ser simultáneos Paralelos Hacer una cosa con Marama Y tener tu propia música Obvio Es que si Por ejemplo Marama saliera Con un disco O algunas canciones Obviamente Sería esa cumbia pop Que a la gente le gusta Pero a la vez También saben Muchos fanáticos Saben que me gustan Las baladas Así que podría sacar También un disco Con baladas Al mismo tiempo Pero como Agustín Qué sé yo Es algo que en realidad No me limito A las reglas Tipo no A partir de ahora Si sos Marama No podés sacar nada Yo Pongo mis propias reglas A mí Y si tengo que sacar Lo que tenga ganas De sacar Lo voy a hacer Por suerte Tengo el apoyo De mi gente Mi discográfica Que cree que las decisiones Que tomo Son buenas Y confían en mí Así que Nada Ahí no tengo No tengo ningún tipo De problema Voy a hacer lo que Me haga feliz Che Y hablando de eso De hacer lo que se te da la gana Muchos preguntan Yo no estaba al tanto De la canción Con Maya Refico Qué onda ¿Qué grabaron? ¿Cómo es la onda? Con Maya no Me pasa que nos llevamos Muy bien con Maya Pero podríamos grabar Una canción Lo hemos charlado Lo que pasa es que Maya está en un momento No quiero tampoco hablar Sin saber por qué Porque Porque no sé bien La situación Pero me parece que está Escribiendo canciones Y componiendo No sé si está sacando música Pero sí No, Maya es Otro leve Para mí es una de las mejores voces De Argentina Sí, no, no Otro nivel seguro Otro nivel Lo lleva a la sangre ¿No? Porque la mamá Bueno, hablando de Abel Creo que la mamá Claro, la mamá es la profesora Ahora Igual yo estudio Estudio con Katy Estudio con ella Pero bueno Maya es Otro nivel A veces La otra Nos juntamos a cantar Grabamos una canción Grabamos un cover Justo de él Y ahora Nos íbamos a juntar De vuelta Que había venido a casa Grabar Este Grabamos una canción Grabamos Este Un mundo ideal De la Dina Juntos Y quedó Divina La voz de ella Porque se canta todo Pero bueno Yo no la acompañó mucho Entonces todavía Lo tenemos a arreglar Pero Ahora cuando se salga La cuarentena Ya sabemos Que vamos a juntarnos A grabarlo Uso esta Que manda Casanova Edith Bueno la cantidad De clubes fans Casanova Agus Tu sonrisa Agus No sé cuáles Es increíble Te mezclan con actrices Con cantantes Yo me vi todo Porque mandaban mensajes Reposteaban Perdón Que no se reposte todo Pero tampoco podemos llenar Como todo el carrete de historia Con la misma Foto de Agustín Así que perdón a los fans Seleccionamos una cada tanto Porque si no Es cierto Pero si me gusta esta pregunta Que tira uno de los fandoms Preguntarte si seguís pensando En la música como álbumes Si seguís pensando en la obra O si el single Se lleva ya puesto todo Yo creo que son momentos Para mí son momentos Sobre todo el álbum El single sigue El single se puede sacar Cuando surge Pero el álbum Tiene que ser un momento Motivador O sea Tiene que ser un momento Para sacarlo No para el momento De la gente Sino para el momento De uno Yo no quiero sacar Un disco En el cual Sea por alguien Sino que sea por mí Entonces A veces preguntar Cuando me preguntan ¿Cuándo va a salir el disco? Me cuesta responderlo Porque es como Va a salir el disco Cuando Tenga Que salir Cuando algo dentro de mí Me diga Tenés que sacar un disco Ahora Y no lo voy a poder controlar No es que Porque yo Me conozco Cuando Si tengo ganas De sacar algo Me encierro Y hasta que no salga No salgo Porque estoy motivado Por eso Pero no podría Motivarme Por un tercero Porque me estaría Mintiendo a mí mismo Y eso Me dolería a mí mismo O sea Si pudés hacer Este caso Por ejemplo Que saqué No correspondido Si fue un regalo Para las otras personas Si fue un regalo Para los fans Que me acompañen Pero un disco entero Tiene que haber Un conjunto Tiene que haber Un conjunto Del sentimiento De la gente Que lo quiera escuchar Y mi sentimiento Y si no lo hay No lo quiero sacar Como un Como le dicen Los matemáticos Un patrón común ¿No? Como un hilo conductor Exactamente Porque esa es la combinación Perfecta En realidad Uno también Puede sacar un disco Cuando quiere Pero también es lindo Que la gente lo escuche Somos artistas Es real Y más Si hacemos Nuestro estilo de música Que nuestro estilo de música Conlleva un mundo Totalmente comercial En el cual A nosotros Nos gusta Hacer shows grandes Y que haya mucha gente Y nos gusta ir a tocar Y que las canciones Estén en las listas Esa es la realidad Funciona así Entonces Quizás antes Era como más Bueno Lo que diga la gente Es Lo que diga El productor Es Quien me diga Que tengo que hacerlo Tengo que hacer Y ahora intento Combinar un poco Intento combinar La gente si quiere divertir Y quiere bailar Voy a hacer unas cumbias Porque yo también las disfruto Pero también quiero hacer Por ejemplo Algunas canciones románticas Porque tengo cosas Para decir Dentro de mi corazón Y necesito sacarlas Necesito contar Mis historias de amor Que son re lindas Tienen muchas cosas Lindas Y otras no tantas Pero también se tienen que contar Che Lo que no son tan lindos Estoy mirando las preguntas Mientras te escucho Yo no sé qué hablás Con tu fandom Porque Dice O no comer nunca más Menta granizada O no cantar nunca más O no cantar O no actuar Te hacen como preguntas De dos cosas horribles Que te van a parecer Me eligen Ninguna Sí No 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 porque saben Que menta granizada Nunca voy a dejar de comer Así que ya es sencillo Me ponen mucho Un jugo del mate También Me ponen Mucho Mucho O no tomar nada Acá alguien me pregunta ¿Cuántos termos Te tomás por día? Y me puedo tomar tres Tres me puedo tomar Pero prefiero tomar uno Si no duermo muy mal Bueno Después hay mucho De Grabarías con Tini O con Maya Grabarías con Tini O con Ángela Grabarías con Reggaetoneros Yo creo que A esta altura Grabarías con quien Te sentís Cómodo y orgánico ¿No? Ya no le tenés que Demorar a nadie Creo que Con Ángela Con Maya Con Tini También Con las tres personas Me llevo muy bien Así que Sí Grabaría 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 cualquier cosa Si quieren venir A mi estilo ¿Estás seguro? Mirá lo que preguntan acá Te la jugaste con el video Vos le das Vos le das A los fans Le contás todo Y después Te manejan la agenda Y ahora Grabarías un tío Con alguien del fandom Es una muy buena No la había pensado Una muy buena No la hizo nadie Es que Te juro que me Deja En un ruido O sea Sí Lo realía Un coro Es algo muy interesante Seguramente lo hagan Este es el inicio De un crecimiento De una buena idea Bueno Gracias a esa persona Que filme este momento Porque Se lleva Se lleva Los laureles De este momento Esta parece Parece una pregunta Típica Yo creo que Se va renovando Todo el tiempo Y alguien Que pisó Luna Park Alguien que tiene No sé cuántos kilómetros Tiene tus botas Pero has viajado Por todo el país Y has tocado En todo tipo de escenarios ¿No? Desde fiestas privadas A festivales De cualquier tipo De De Cosa que represente Una provincia Al final Hoy Que podés frenar Obligatoriamente ¿Qué es lo que más Te gustaba de los shows? Mirá Es muy loco Pero es cierto Va cambiando La otra vez Estábamos haciendo El cálculo En cinco años De carrera Hicimos Más Entre más y menos Porque te llevamos La cuenta Anotándolos Mil shows Mil Es una locura Mil Contando que el día Tiene 365 días Mil shows Son tres años de shows Todos los días Todos los días Claro Hay veces que hacía Más de uno por día Creo que a mí Lo que más me gusta Es Son momentos Para mí El show Hay un momento Hay momentos Épicos En los que Cuando Cuando la voz Te está saliendo bien Cuando la gente Lo está disfrutando Y ves que está bailando En mi caso Tu autoestima Se va Por las nubes ¿Entendés? Como que Pero no desde un punto de vista De sentirte superior O O Que alguien sea inferior No, no Sino como Te sentís Muy bien contigo mismo Es como Estoy haciendo este trabajo Estoy cantándolo bien Estoy dándole a la gente Lo que quiere Y la gente lo está recibiendo Y lo está aprovechando Por eso a veces Si me preguntan Por ejemplo Che, ¿qué onda tu show? Y eso Lo primero que digo es Vení a mi show Estoy seguro Que te va a gustar O sea, porque Realmente Damos absolutamente todo Y hay muy linda energía Entonces creo que Para mí es ese Ida y vuelta Con la gente Es como Yo les doy mi energía La gente me da su energía Y hay como Un intercambio de todo Además de que Es muy espontáneo Para mí eso Es como la clave La clave Que el show Sea espontáneo Que el show Si bien las canciones Son las que siempre canto Es ese show Es ese show Para esa persona Que vino a tocar Y si en ese momento Yo tengo ganas De comer un alfajor Arriba del escenario O tengo ganas De ir a No sé Comer un pedazo de pizza Mientras termino de cantar Lo voy a hacer Porque Ese es el show Especial El show único No quiero hacer un show En donde tenga que poner play Ir, cantar Terminar Que lo respeto Igual Que respeto A los artistas Que lo hacen No, para mí El show es real Los sentimientos Que salgan ahí Robotizarse No te gusta No, no me gusta No me gusta Nunca me llevé bien Con eso A pesar de que Mi director musical Insiste Generalmente Tiene click acá 12 segundos Entre transición Y ponete la guisla Soy un desrelijo Para mí es un desrelijo Es como Me tengo que tirar Para abajo del escenario Me tiro Y hablo Con la gente Y ahí está la magia Ahí está la magia Ahí está Para mí La parte que a mí Me gusta de mí Es parte Es parte Para mí Para mí De tu carisma Voy a cerrar Con esta Perfecto Este viernes Por la noche Pero me intrigaría Saber qué medalla De las tres Que yo te voy a A reconocer Te voy a dar Una de bronce Una de plata Y una de oro Te colgás Con más orgullo Primera Ser embajador Cultural De un país Como Uruguay Segunda Segunda medalla Sonar Absolutamente Todos los casamientos De Sudamérica Y estar presente En un momento Tan especial Para las personas Y ser parte De esa banda De sonido De celebraciones No solo De casamientos Fiesta corporativa Boliche Prebo Juntada Asado ¿Me entendés Perfecto? Exacto Sí No sé Esa segunda medalla O tercera medalla Ser un hijo No sé cómo le dicen Si yerno No sé cómo se llama Cuando una suegra Quiere que te case Con la hija Que hay un millón De suegras En toda Sudamérica Por culpa de De Joe Max Por culpa de la banda Por culpa de Que quieren que te cases Con las hijas ¿Cuál de las tres Te pone más orgulloso? Creo que me cuelgo La de oro Primero que me cuelgo Es la de La de mi país La de lograr Representarlo Porque Sobre todo Porque cuando salió La banda Recibí Quizás Mucha Mucha piña Y Mucha piña De los músicos También De muchos colegas Uruguayos Y eso Yo siendo músico nuevo No entendía Qué pasaba No entendía Porque me guardeaban O sea Músicos muy reconocidos Y muy buenos Estaban Enojados Porque la música Que hacíamos Era una basura Entonces Me sorprendía Te hago un paréntesis Qué loco Porque me dijo Lo mismo J Balvin Claro Respecto al reggaetón O sea Era muy loco Y viste que yo siempre Te reconozco esto En Argentina En Argentina No había reggaetón En la región Caribe Se estaba forjando Lo que era El nuevo Dembó Esta tercera escuela Bueno Mimo con Benito Con José Con Cuancho Con Maluma Con Yatra Con todos Y ustedes Armaron el movimiento Acá De lo que es Después Los diarios Llamaron Cumbia Pop Pero esa Esa era la respuesta Sudamericana Que después también Apareció el trap Y otras corrientes Pero esa fue la respuesta De Cono Sur Sí Creo que fue esa parte No sé si caribeña Pero sí para moverse Y para bailar O sea Sí forma parte De un movimiento social Porque fue una locura La verdad Porque Sí que suena En todos lugares Esa la pondría Como segunda medalla Quizás Como algo En la cual Formó parte De un movimiento social Pero además Me considero Que trabajé mucho Para eso Y lo soñé mucho Entonces Creo que fue Un granito de arena Muy importante En el que yo puse Y que merezco Poner esa medalla También Sobre mí Como mimo Y como Reconocimiento De yo mismo Para mí Para Agus Para ese Agus De pasado Que dijo Bueno Voy a trabajar Como perro Para poder Salir adelante Esa medalla Viene con diploma La de plata Porque Tiene el diploma De que tu música Juega En todas las edades Y en todos Los estratos sociales Es un crossover Lo escuchan los chetos Lo escuchan los barrios humildes Lo escuchan La señora grande Lo escuchan El que sabe Y el que no sabe De música Porque el que critica Yo te digo Se tomó el champagnecito En el casamiento Y lo bailó Seguro No solamente eso Me ha tocado Algunos artistas Algunos músicos Que criticaron Que después Cuando la banda Empezó a tener mucho éxito Solicitaron Poder tocar Y entrar A la banda Me ha pasado Y eso Bueno También me puso contento Por eso te digo Me pone contento Pero fue horrible En realidad Porque Fue como Me sentí mal O sea Me sentía menos Al principio ¿Entendés? Como Bueno Lo que yo hago No está tan bien Y tenga que dejar De hacerlo Porque Y bueno Y fue horrible Y si me preguntaban Si era un artista Decía que no En las entrevistas Hay muchas entrevistas viejas Que me preguntaban Bueno ¿Te consideras un artista? Y yo decía No No Yo creo que hago esto Para Porque no aceptaba Estaba totalmente Mambiado Con lo que decían Lo que para mí Sí eran artistas Porque Tocaban Una música más compleja Sobre la que hacía yo Y después entendí Que no Después entendí Que la música Es como los libros Es entretenimiento Y que cada uno Elige lo que quiere Como los helados Gustos Y que lo único Que yo hacía Era algo bueno Era para alegrar A la gente Y yo lo disfrutaba Y me sentía Expresivo Arriba del escenario Me sentía que tiraba Un mensaje Y una buena forma De expresión Así que Y a partir de ahí Acepté que era artista Y cualquiera Que me venga A decir No O sea Automáticamente Lo consideraba Como Como lástima Como una Como lástima Como una Es una buena lección La que estás dando Digo Para los que viven Bullying No solamente Físico O corporal En la escuela Sino bullying profesional A los que Los trabajos Los apartan A los que Los amigos Los dejan de lado A esas personas Que por ahí No tienen Por ahí Tanta magia De repente Son re buenas personas Me encantó Me encantó Realmente La tercera Te la perdono Se la contesto yo A las A las potenciales suegras La novia Se la busca a él Corta Quiero decir Que soy muy buen Yerno Todas las parejas Que he tenido Que no fueron muchas Pero ponerle otras relaciones Que he tenido Siempre Tengo algunos puntos Claves de conocimiento Como para pegar en el punto De llegar Y ya caer bien Quiero decir Que soy muy buen Muy buen Agu Sabés Lo que te admiro Lo que te respeto No me olvido nunca más Esta charla Suerte ahí con los duendes No te asustés Porque nunca Nunca le pasó nada A nadie Porque se le prenda A papá de una luz No te preocupes Es cierto Voy a convivir con ellos Convivir con ellos Y nada Ojalá que la próxima Sea O con instrumentos O en un escenario O en billboard O en donde sea Pero en el mundo real Ojalá que sí Ojalá que sí Va a pasar Va a pasar Va a mejorar todo Así que no se preocupen Y ahí vamos a estar Para entregar un poquito Más de música Y de cariño Que nos sobra Sí Que mirá que los médicos Y médicas Y todos los que están afuera Cuidándonos Van a necesitar un fiestón Yo estoy Para olvidarte Si me piden Para hacer una fiesta Para los médicos Y los enfermeros Se valió la vacuna Se valió la puerta Se valió Tenés que estar Tenés que estar Chao campeón Cuidate mucho Chao Un genio Un verdadero Campeón De la vida Bueno Espero que hayan disfrutado La charla con Agustín La habían pedido mucho Yo también la había pedido Personalmente Porque realmente es esto Son charlas Entre No les voy a decir Que somos amigos Íntimos de la vida Pero sí De mucho respeto De gente Con la que venimos Hablando De personas Que tienen Como esta sensibilidad De la flora